El batir de las olas ¡Rostras! ¿Cómo te van las cosas? Ah, bien, supongo Scythe nos ha emparejado para la misión de hoy Haremos un gran equipo, seguro No veo por qué no Por cierto, ¿te has enterado de lo de Sion? No, ¿qué pasa? Falló en su última misión y está profundamente dormida No se puede ganar siempre ¡Sion! ¿Dónde crees que vas, Rosas? A ver a Sion Pero tienes una misión Y pienso cumplirla No puedes ayudarla Sion no va a despertar Esa no es la cuestión Aún así, he de estar con ella ¿A ti qué más te da? Está rota Es un producto defectuoso No la llames eso La llamaré como me apetezca Ni se te ocurra cuestionar nuestra forma de tratarla No lo he hecho Mírate, Rosa Sufriendo por quien no puede sentir Como todos nosotros Cálmate, su fracaso no afectará a tu posición No tienes de qué preocuparte Que no me afectará a mí Pero ¿a ti qué te pasa? Mira, cumpliré la misión y luego... Oh, Sion Continuemos Hablemos con Scythe, chicos Vamos a premiarte con un nuevo rango Rango conseguido Agente, nuevo personaje en modo misión Bueno Vamos a hablar de nuevo No puedo hablar de nuevo Vale Hoy trabajará con Lusor Podéis partir cuando queréis Vamos al país de las maravillas, chicos Han aparecido varios sin corazón Con cierto rosado En el país de las maravillas Únete a Lusor y encuéntralos y acaba con ellos Ojo a Lusor, también Con los plantas de hielo Acaba con ellos con hechizos de pivo Perfecto Vamos a continuar A ver lo que pasa y lo que no pasa Bueno ¿Qué? ¿Vamos a cazar alguna pieza en especial hoy? Oh Oh, sí ¿Qué ocurre? ¿Es la primera vez que vienes aquí? No, estuve aquí de misión hace poco Y me encontré con un conejo blanco Que tenía mucha prisa Por llegar a algún sitio ¿Un conejo? ¿De verdad? Pero lo perdí de vista Antes de ver todo lo que iba a todo esto La suerte es así Va y viene Sin apenas darse cuenta Saber aprovechar cuando se presenta Es lo que determina nuestro destino Esperemos que esta vez Estemos a la altura de las circunstancias Ok, de acuerdo Empecemos Pues no sé muy bien Que hay que hacer por aquí Pero Vamos continuando Vamos a movernos Esta vez llevamos ayuda Así que Bastante guay Mejor que en la misión anterior Pero digo que no Y bueno Visto lo visto Tenemos que hacernos pequeños Si no, no avanzamos Vale Vámonos 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 Y vámonos Ahí va Me pegan Me pegan Me pegan ¿Por qué me pegan? No lo sé Pero bueno Pero bueno Nos salen más bichos No voy a decir que no Vámonos Vámonos Let's go Let's go Let's go Vámonos 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 No me los cargo Al final Y eso que los estoy golpeando Que si no Vale Hay que cargarse a ese también Pum 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 No te vayas Colega Ahí estamos Pum 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 Y a su casa Perfecto Vamos a abrir este Y vamos a por este Vamos Vamos Que vamos para rato Paso que voy No me carga a nadie Ahí estamos No sé cuántos habrá Pero Pero bueno Hay que cargarse a estas flores de hielo Vale Eso es lo primero Por eso creo Ahí estamos Perfecto No os digo nada Y os digo todo Hemos eliminado a otro Y vamos a eliminar a las que nos quedan A ver Por aquí había salido otra flor Vale No os voy a decir que no Vámonos 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 Maldita sea Se ha ido Y eso que estaba pegando Pero bueno Cosas de la vida No os voy a decir que no Ahí estamos Grande Bien por mí Y por aquí tiene que aparecer A ver No huyas Cobarde Ahí va Otra vez ha desaparecido De verdad Es que es un pesadito Pues nada Voy a por esta directamente El otro ya vendrá Vale Perfecto Pero no huyas Cobarde Pues nada Otra vez Ahí Perfecto Otro fuera Por aquí Nada Por aquí aparece otro Maldita sea Que Toca la moral Este tío Otra vez Otra vez ha ido No sé si habrá que cargárselo Pero si hay que cargárselo Toca mucho la moral Vale Ahí Perfecto A su caso Vale Tú hablas No Lo que sí que nos permiten esta vez Y no pasa nada raro Es ir por aquí Así que Vamos al parque de las rosas Bueno De la reina Mejor dicho Más que de la rosa Y Continuemos Sería lo Más Lógico Vale Como veis Tenemos cartas ahí Que no nos dejan pasar Y bueno Tenemos que continuar Chicos Tenemos que ir Por donde no hemos ido Y aquí Está A donde se hacen los juicios Vámonos Y vámonos Let's go Let's go Let's go Let's go Vámonos Y vámonos Otro fuera Perfecto Vámonos Y vámonos Venido Oye Quiero subir ahí No me dejan No me dejan Subir Hay un cofre Tú lo has visto Pero no me dejan Pero no me dejan subir Así que Let's go ¿Qué narices Será esto? Podemos ver O algo No No me dejan Vale Perfecto Ahí es a donde se llaman Alicia Cuando la secuestran Y bueno La secuestran Vamos allá ¿Has perdido algo? Eh ¿Quién anda ahí? Sí ¿Quién? Eh Un gato Un gato risón Si no te importa De hecho Aunque te importe ¿Quieres algo? Sí Por supuesto Pero también puede que No quiera nada ¿Qué prefieres? Yo no sé Quién hace las preguntas Aquí Yo soy quien Hace las preguntas Aquí Bueno Pregunta entonces Aunque claro La respuesta No será fácil Desde ayer ¿De qué iba esto? Sigo sin ver Ningún concierto rosado ¿Buscáis algo? ¿Buscáis algo? Tú otra vez ¿A quién esperabas? Pensabas que sería Lo que andáis buscando Si yo fuera tú Me preguntarías a mí ¿Sabes dónde están los sin corazón? Por supuesto Pero estaría en mi naturaleza mentir Vuestra presa está en las flores Mientras que las de los risiones Está en las palabras ¿Cuánto acertijo? ¿Qué gato tan raro? Pese a todo Nos ha hecho una bonita revelación ¿Qué quiere decir? Venga Vamos a buscar eso Sin corazón Una bonita revelación ¿De qué? Vamos, vamos, vamos Que nos vamos Fuera Vale Examinar ¡Oh! Vale Perfecto Ha sido bastante más fácil De lo que pensaba Bueno, más o menos Vale A ver Me interesa más Estar Este Que no te vaya Vámonos 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 Cárgatelo 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 Vamos Uno fuera Perfecto También me viene bien Cargarme a esto Ya no por nivel Porque no subimos nivel Normalmente Sino Por quitarme lo del medio Y así puedo avanzar Mucho más O por lo menos Eso creo Así que Guay Vamos Aquí hay otro Gracias Perfecto A ver Creo que se utilizaba Magia Podríamos ir más Volando No os voy a decir Que no Pero Mientras Se puede golpear Se puede ir Avanzando Se puede No hay muchos enemigos Y vamos Con paso lento Pero sin parar De avanzar Así que Let's go Let's go Let's go Let's go Y let's go Pum Ahí Caso Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo Lo sabe Pum 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 Y pum Vale Perfecto Nos hemos cargado Otro Lo que nos ha salido Ha sido otro Sin corazón De estos Que duran más Que otras Júpiter Feria Pero bueno Cositas de la vida Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Madrecita mía Uff Se nos viene Vámonos Vámonos Nos cargamos a este Claramente No os voy a decir Que no Por lo menos Esa sería la idea Ahí estamos Grande Perfecto Vámonos Sacamos Y le golpeamos Vale Este va a ser fácil Está aquí No se mueve Así que Golpear 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 Hasta que nos aburramos Vale Bueno a ver Hasta que nos aburramos No Hasta que caiga Este terrible sufrimiento Tú lo sabes Yo sé Todo el mundo lo sabe Ahí estamos Pum 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 y pum, 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 pum y pum, vale, perfecto ya creo que solo realmente nos quedarían dos prácticamente, creo pero bueno cositas de la vida vamos a ir buscando porque, a ver, por aquí se puede ir a un montón de sitios no os voy a decir que no pero hay que tener cuidado por donde se va habrá muchos caminos cerrados, no os voy a decir que no pero otros estarán abiertos y no sé si hay que recorrer todo el mapeado o no pero poquito a poco, vale ahí estamos, grande bien por mi a ver, a lo mejor tenemos que entrar en algún sitio, no os voy a decir que no pero hay que tener mucho cuidado donde entramos donde no entramos y quiero buscar las flores tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe vale, perfecto pum, pum y pum cojamos y me da a mí que vamos a tener que ir por algún otro camino vale me da a mí la sensación no digo nada y digo todo vale eh, ha salido aquí otro pues nada o vamos a cargárnoslo poquito a poco pero antes lo podía utilizar lo ha podido utilizar antes tú lo sabes, yo lo sé todo el mundo lo sabe perfecto eh, yo creo que nos falta una flor lo que pasa es que no sé dónde está no te voy a decir que no bueno, nos falta una flor que no sé dónde puede me ha parecido que he revisado más o menos todo pero bueno antes de nada vamos a cargarnos a esta que para eso hemos venido a cargarnos a estos bichos al concierto rosado ni tan mal bravo, bravo habéis encontrado lo que buscabais pero todavía hay que encontrar una más ¿sabéis dónde podía estar? la encontraríamos fácilmente si nos dijera dónde buscar pero no lo pongo la mano en el fuego muy sensato sería muy divertido y una locura a la vez como una locura ocultarse en una jaula ¿no? y quizás ¿ha sido de ayuda? pues sí chicos es de ayuda ¿vale? sé dónde está ¿vale? así que vamos y la encontramos chicos sí, sí, sí la vamos a encontrar tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe está en una jaula perfecto lo malo que estos sin corazón se ocultan y vuelven a tener energía top es como si se curara ¿vale? entonces ahí está la trampa de todo esto tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe vale vale así que es lo que hay pero bueno vamos allá hay que golpearla si no no hacemos nada vale perfecto vaya perfecto vámonos golpeamos 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 y seguimos y seguimos golpeando tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe vamos bien vamos volando vámonos y vámonos let's go let's go let's go ahí estamos ahí estamos vámonos 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 y vámonos 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 y vámonos y vámonos justo y set juego set y partido otra misión menos realmente genial habéis vuelto a encontrar vuestro objetivo ¿cómo sabía dónde estaría? ¿están relacionadas de algún modo con los sin corazón? ¿están relacionadas de algún modo modo con los sin corazón? sí lo estoy o puede que no tendréis que decirlo vosotros todo acertijos este gato es una incógnita con patas nadie revela sus cartas de salida tienes que vencer en ingenio a tus oponentes en el tomeidaka para saber su juego y francamente no te veo superando a este gato en ingenio de momento wow que corte bueno pues perdona regresemos rosas vale misión completa y bueno pensándolo a lo mejor podría buscar alguna manera de llegar hasta ahí arriba pero ¿merece la pena? ¿no merece la pena? yo creo que no así que nos volvemos al back y nos volvemos al back chicos nos volvamos al castillo claramente a ver lo que pasa con Sion la iremos a volver a ver o no o qué no tengo ni idea pero bueno lo importante es hacerse grande vámonos tomámonos la bebida y nos vamos let's go nos vamos nos vamos nos vamos así que let's go let's go let's go volvamos a ver lo que pasa volver al castillo sí a ser con respostación Sion me ha contado lo sucedido esta mañana ¿por qué la odio tanto? pero ¿tú te oyes? ¿cómo puedes ser así? hablas como una persona ¿por qué? ¿qué he dicho? no sé cómo habla la gente real a veces es como si sintiera nostalgia o algo así cuando la vi tumbada no podía dejar de pensar que nunca despertaría lo hará Sai dijo que estaba rota bueno por si te sirve de algo probablemente yo lo esté aún más que ella Sai sabe algo sobre ella ¿por qué somos incorporios especiales? ¿por qué si te va a quitar el sueño puedo preguntárselo ¿de verdad? sí de verdad eh calma se lo preguntaré pero no te emociones las respuestas claras no son lo que se dice su especialidad es más probable que te lo cuente a ti que a mí cierto espero que despierte pronto eh no eso no era necesario te advertí que te mantuvieras al margen de esto y yo te dije que no puede tengo que saber qué pasa con Sion ¿por qué no puedes ser claro conmigo por una vez? ¿tan clara como tú honesto conmigo? vale ahí tienes razón Sion no tiene derecho a estar entre nosotros ¿por qué no? ¿qué viese en ello? yo solo veo una cosa 173 mentira mentira eh rosas ¿has averiguado algo sobre Sion? he hablado con Sion ¿sí? ¿y qué te ha dicho? sus labios están sellados lo siento lo intenté que no pasa nada pero dijo que dejaría que llamarla rota si demuestra que es capaz de continuar lo mejor que puedes hacer es seguir con tu buen trabajo así lo haría gracias qué buenas noticias lo siento rosas potenciar habilidades los panales son tamaños distintos si tienen más zonas de enlaces mayores pueden potenciarse más pues nada chicos hasta aquí el capitulito de hoy espero que os haya gustado si ha sido así like comentar suscribirse si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis pasad por mis redes sociales que molan canti dubi 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 y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo en el siguiente vídeo en el siguiente lo que sea con más y mucho mejor adiós ¡Gracias!